La reforma tributaria que toca un montón de aspectos que tienden a buscar el efecto sobre la inversión, el empleo y todo lo que tenga que ver con la promoción de la generación y blanqueo de empleo, hemos visto aspectos positivos y también aspectos que no son tan positivos, que hemos venido trabajando con el Gobernador en Buenos Aires, apenas tomamos conocimiento en el día de la tarde de ayer, del mediodía, sobre los papeles de trabajo que se estaban trabajando en Buenos Aires. Todos sabemos que en esto en especial, el tema del vino, había papeles dando vueltas de la semana pasada de que se iba a incrementar. Hoy el vino, hoy actualmente el vino está alcanzado por los puestos internos, pero con una alícuota preferencial del cero para marcar una diferencia clara que tiene el vino respecto a cualquier otra bebida. Y se estaban manejando alícuotas que iban a estar en el orden del 25%. Hemos trabajado con el Gobernador y en principio el anuncio final del Ministro Jóvenes habla del 10%, gradual, es decir, no en un año. Nosotros trabajamos mostrando que no estamos hablando de un producto industrial, sino estamos hablando de un producto de una economía regional que produce 105.000 empleos directos, más 280.000 indirectos, que solamente y nada menos abarca 235.000 hectáreas en la Argentina, gran parte de esa en la provincia de Mendoza, que tiene además un sector que además de los sustitutos que tiene el vino, es altamente exportador, porque hoy, perdón, en el último dato, 2016, se han exportado casi 1.000 millones de dólares con capacidades a que si tenemos mejoras en la competitividad podamos duplicar o triplicar ese número, es decir, además de la marca, además de la cultura, además de lo que tiene que ver con qué es un alimento, y así está tratado en la Ley Nacional de Bebida Nacional, de Vino Argentino de Bebida Nacional, marcando eso, seguimos trabajando en eso, vamos a intentar que al Congreso vada la alícuota cero, vamos a intentar que sea lo más cercano, teniendo en cuenta además que todas las demás modificaciones tributarias producen una mejora también en el sector, como es la disminución de cargas sociales, del impuesto al cheque y de lo que tiene que ver con el impuesto a las ganancias, que tiene un efecto positivo, que nosotros lo reclamamos como una partida inicial para mejorar la competitividad, mientras mejora el costo de transporte y demás elementos que necesitamos en materia de infraestructura. Así que bueno, ese ha sido un poco, he mantenido con el Gobernador charlas con todos los miembros del sector que me están acompañando y otros más, a los efectos de ir anoticiándolos de cómo iba avanzando el proceso de negociación, hasta ahora hemos llegado a un hito, ese hito hay que seguirlo trabajando. ¿Ese hito es del 10%? Hasta ahora lo que ha anunciado el Ministro Gómez es el 10%, que reduce del 25 al 10 un trecho importante y que mantiene el diferencial con otras bebidas que no han tenido esa misma suerte en materia de la reforma tributaria que se ha presentado hoy. Y luego seguramente seguiremos trabajando, esperemos que vaya al Congreso con la alícuota cero y si no ser así, seguiremos trabajando con el Congreso Nacional y que mañana mismo ya viene el Ministro de Economía de San Juan para ir articulando tareas en conjunto para sumar también a las provincias vitivinícolas. Todo el sector representado en esta mesa está diciendo que considera directamente improcedente por un lado y ofensivo un impuesto al vino, ya que no es suntuario, ya que no es un alimento impropio, sino que es un alimento sano, pero por lo que escuchamos a Ducombe está como el Gobierno Nacional convencido que le corresponde un impuesto. Y por otro lado usted nos dijo que Cornejo habló con Macri, si nos puede contar qué habló y si se pudo avanzar a este respecto. Bueno, hay varias preguntas. Dentro de la más importante, lo que queda claro y lo que nos manifiesta en esta reunión en el sector vitivinícola es que no se consideran molestos por haber sido incluidos dentro de una presentación en la cual hablaba de un tipo de bebida nociva para la salud, cuando es lo contrario, más allá de que es un alimento que contiene alcohol, claramente sabemos el diferencial, los mendocinos, y además hay estudios científicos que allí lo acreditan. Respecto a lo que hemos ido trabajando, actualmente se están enviando propuestas que están corrigiendo en la misma mesa del sector, por supuesto que lo buscamos en mantener el status quo, pero tener presente que puede haber algún tipo de impuesto, porque la verdad que necesita el Gobierno Nacional avanzar sobre este proceso y de alguna manera tiene que ir graduando la carga tributaria, esperamos que no sea solo el sector, hasta ahora sí han sido permeables a distintas cosas como tiene que ver con el caso de que existiera algún impuesto que haya algún tipo de reinversión, con lo cual vuelve al sector. Bueno, estamos buscando distintas alternativas para que sea cero o lo más cercano a cero y que haya un proceso de reinversión y que además todos los beneficios extra le peguen al sector positivamente, como acabo de mencionar, en solo 3 de las 8 leyes que se van a modificar en materia tributaria, y hay que seguir estudiando y seguir trabajando los borradores y seguir influyendo en el Gobierno Nacional para que se sensibilice con lo importante que es el sector vitivinícola para el oeste argentino.